Las instituciones de educación son espacios donde debe ocurrir la acción colectiva y por lo tanto el desarrollo de la voz estudiantil. La escuela se convierte en un lugar donde se configura la participación política y ciudadana de sus estudiantes, razón por la cual se deben de generar acciones que posibiliten el desarrollo integral de los mismos. Los alumnos que participan en proyectos o actividades durante su vida universitaria sin duda desarrollan muchísimas competencias. Algunos ejemplos son asumir un rol participativo, una visión más completa de su entorno, conocimientos para su formación profesional, entre otros. Te invitamos a formar parte de las actividades de participación estudiantil de la UANL que contribuyen a la construcción de un mundo sustentable.